Soñan los tambores Desde las tinieblas Un ritmo salvaje Corre por mis venas Siento la descarga Desde la cabeza Una sacudida Entre las dos piernas De la banda Hasta el amanecer Vende tu alma al diablo Liberate A probar El pecado original Tu instinto animal Suenan los tambores Cada vez más cerca Son irresistibles Son irresistibles Para tus caderas Nada está prohibido En esta experiencia Únete al sonido Y rompe las reglas Ven a bailar Hasta el amanecer Vende tu alma al diablo Liberate Ven a probar El pecado original Distinto animal Distinto animal Si vende tu alma al diablo Más así El pecado original Vende tu alma al diablo Las already no diferencias Las hermanas De la noche Y rompe las hermanas Ven a bailar hasta el amanecer Vente tu alma al diablo, liberate Ven a probar el pecado original Que insisto animar Que insisto animar Que insisto animar Que insisto animar